¿Renuncia Salvador Narrala? Y es que este panorama se le ha vuelto pues bien sonante a Salvador Narrala por el tema de que si renuncia, no renuncia, que dice que va a renunciar o no, pero leamos este párrafo donde vamos a poner en claridad esto. Mire, desde hace varios meses Narrala ha expresado su inconformidad con algunas determinaciones del gobierno que encabeza la presidenta Xiomara Castro. Reiteró en una ocasión que desde el primero de enero de 2023 no recibe presupuesto de su despacho como designado presidencial, o sea que él no está haciendo prácticamente nada ahí. No ha asistido a ningún consejo de ministros, no ha tomado ninguna decisión y él plantea que eso es una ilegalidad. No tiene razón de continuar, es lo que dijo, porque el pueblo lo quiso poner ahí tanto a él como a Xiomara, pero que es lo que dijo un abogado experto en estos temas. Que si hay impedimentos para que Salvador Narrala renuncie, Salvador Narrala dijo a una cadena de radio de que los abogados con los que él se ha asesorado para su renuncia como designado presidencial le ha explicado que no tendría ningún impedimento para ejecutar tal acción. Pues la sanción que existía de una inhabilitación fue derogada hace varios años, o sea que ahí está más claro, porque me imagino de que si él quiere participar en las próximas elecciones, él tendría que prácticamente renunciar a su cargo para optar a una candidatura. Creo que son seis meses antes de que finalice el año, pero ahí está, ahí está, que dice clarito, dice este abogado. Para ejecutar tal acción, pues la sanción que existía de una inhabilitación fue derogada hace varios años. Juzgue usted, dígame aquí en los comentarios si esto es cierto o es mentira de la derogación de esta ley, pero siempre ha sonado que Salvador Narrala quiere renunciar o no, pero aquí el tema que traigo es si Salvador Narrala renunciará a su puesto de designado presidencial para participar en las siguientes elecciones. Saludos.